Mientras todos duermen, en pleno toque de queda, los ladrones de autopartes salen a las calles y hacen de las suyas. Observe a este par, aprovecha la oscuridad de la noche para manipular a su antojo este auto en Puente Piedra. Continúan por varios segundos hasta que logran abrir el capot, roban la batería del vehículo y se dan a la fuga. Pero si ellos no duermen, el Escuadrón Verde, mucho menos. Y es así como los agentes del Grupo Terna lograron capturar a estos dos ladrones que tenían en su poder la radio del auto, la batería y otros accesorios. Había observado a dos sujetos que se estaban llevando una batería de un vehículo. Han procedido a intervenirlos, a capturarlos, para poder quitarle los seguros del vehículo. Habían roto la luna lateral de este vehículo. Mejor dicho, habían roto la luna lateral, habían sacado los seguros para poder abrir el capó y la maletera y poder sacar todos los accesorios. Dos ladrones con amplio historial policial, integrantes de la banda Los Lechuceros de Lima Norte. En nombre de Daniel, Guaitaya Ríos, que tiene 35 años, y César Ortiz González, de 46. Ambos con un amplio puntuario delictivo del año 2010, que tienen denuncias por hurto, robo, surto agravado y mayormente en asesiones de vehículos. La Cámara Municipal del Agustino captó a este sujeto cuando forzaba la cerradura de un camión, para después ingresar y comenzar a rebuscar en su interior. Actúa como si nada hubiese pasado y se va con todo lo robado. Pero este ladrón tampoco tuvo suerte y fue intervenido por los serenos del Agustino y puesto a disposición de la policía. Pero en un auto o camioneta, ¿cuáles son las partes más susceptibles a ser blanco de los delincuentes? Las principales autopartes que mayormente roban son las baterías, son los autorradios, radiadores, los espejos retrovisores, y también otras que puedan ellos sustraer del vehículo. Estas autopartes robadas terminan lastimosamente en el mercado negro. Acá hay que hacerle mención a las personas que tengan conciencia de que nosotros no podemos alimentar los mercados negros, no podemos comprar cosas de segunda. Por lo general, estos ampones operan durante el toque de queda y sobre todo en calles poco iluminadas. Pero si por necesidad no cuentan con los recursos o no lo tienen, al menos ponerlo en un lugar seguro. El vehículo debe tener sus alarmas para que puedan alertar, puedan alertar y salir y ver qué está sucediendo con su vehículo. Y no dejar objeto de valor dentro del vehículo porque lógicamente el delincuente al ver un objeto de valor va a motivarlo a que cometa el hecho delictoso. Los agentes del grupo Terna del Escuadrón Verde ya están tras los pasos de estos delincuentes nocturnos.